Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado la madrugada de este viernes durante un operativo en Osmochis, Sinaloa, así lo informó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En el municipio de Osmochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las Corporaciones de Inteligencia, Seguridad y Procuración de Justicia del Estado mexicano. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho, un logro resultado de la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené, recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. A todos y a cada uno de ellos les expreso mi reconocimiento institucional y personal, les expreso el reconocimiento de todo México. Son un orgullo para nuestra nación. Esta detención, como lo comprometí, habría de suceder. Durante meses se realizó un intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia e investigación criminal que permitió identificar, detener y desarticular la red de influencia y protección de este delincuente. El presidente dijo que la localización, seguimiento y recaptura del narcotraficante son resultado del trabajo conjunto de las informaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia de México. No especificó si tuvieron apoyo de autoridades de Estados Unidos. Destacó que Guzmán Loera es el delincuente número 98 de 122 en ser detenido por el gobierno federal. La operación donde se aprendió a Guzmán Loera tuvo lugar cerca de las 4.30 horas, cuando se desató un enfrentamiento que dejó a cinco narcotraficantes muertos y a seis detenidos, de acuerdo con un comunicado emitido por la Marina Armada de México. Fuentes confiables informan que fue alrededor de las 9 de la mañana cuando se aprendió a Guzmán Loera. Cabe destacar que se tuvo conocimiento de que en el citado lugar se encontraba Orson Iván Castellún Cruz, presunto jefe de la zona del norte de Sinaloa, de una organización delictiva que opera en el área, mismo que logró darse a la fuga, indicó el comunicado de la Marina Armada de México. En el operativo también fueron confiscados dos vehículos blindados, armas de fuego y un lanzacohetes, detalló la dependencia en un comunicado emitido este viernes. Peña Nieto dio a conocer la captura del narcotraficante, líder de una de las agrupaciones criminales más importantes en el país, la mañana de este viernes, a través de su cuenta de Twitter. Con información de agencias para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.